El Pleno de la Cámara de Diputados hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano con motivo del 105 aniversario de su fundación, el próximo lunes 19 de febrero. Cumplirá 105 años de vida respaldando a los mexicanos, ciñendo su actuación, estrictamente a la legalidad, actuando siempre con responsabilidad, sirviendo con honor a la sociedad y a sus autoridades en la geografía nacional, dijo el diputado Virgilio Méndez, del PRI. Foto, Getty y Machis, Archivo, Ejército Mexicano Los legisladores aseguraron que, en estos 105 años de vida, el Ejército ha demostrado su compromiso y lealtad con el país y ha sido un aliado estratégico para garantizar el orden constitucional, la seguridad nacional y la paz. Además de su colaboración en distintas tareas como los planes de emergencia en casos de desastre natural, como terremotos e inundaciones, y en campañas de vacunación, a alfabetización o de salud. Foto, Getty y Machis, Archivo, Ejército Mexicano Llegamos a este 105 aniversario en una situación de cuestionamiento a las Fuerzas Armadas quienes legítimamente pidieron la emisión de un resguardo legal para las acciones de seguridad pública a las que fueron asignadas ya dos esenios, y a quienes las mayorías parlamentarias entregaron una ley de seguridad interior fuertemente cuestionada, señaló la diputada del PRD, Cristina Gaitán. Sin embargo, diputados que avalaron esta ley, respondieron Este Congreso mexicano ha cumplido, hemos aprobado la ley de seguridad interior y las voces disidentes de esta ley decían que al aprobarla al día siguiente México amanecería militarizado y con soldados por doquier. Nada más falso, el Ejército sigue coadyuvando a los gobiernos municipales, estatales y por supuesto a la Federación, reiteró la diputada Claudia Sánchez del PAN. Morena consideró que el Ejército debe cumplir funciones de Estado y no de gobierno para mejorar la prestación de su servicio a la patria. Con información de Héctor Guerrero LH